Queremos ver la pizallera Doña Eliana quiere bailar Sáquenla a bailar Si Ajá Máñenle mis niños El que no baile con eso es porque no baila con nada Ahí Ya llegó la manta perrona El señor del éxito Reyes del maldito imperio Ahí En los mailes andamos En la situación Estrella éxito Representamos Reyes del maldito imperio Así nos llamamos Zonra Talvi Juanito El marito J Príncipe y J Sobre 6 mejados Andrés y River Capolín Soni y Miki Silver, Kili y Capolín Bercho Supero y Blue Pachamong y Diamante Camarón y Slim Saltillo, Tequila y Spongy San Velody, El Tayo y El Bidi Gio, Chino, Smag, Laquito El Junior Yudi Castillo y Juzguina Lagos y Cristal Todos mis chamacos hoy Compañeros del corazón Son, 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 son Dice Venga Otra vez hijo Venga para amanecer Sanazar De Emilio Bravo que te quiere mucho Te quiere venir De cora, 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 corazón Pura ese señor Pura ese señor Pura ese señor Venga Venga Hoy, mañana, siempre Pura cumbaler Pura cumbaler Pura cumbaler Venga Porque vivo gozando Vivo bailando Siempre representando Misionoso de la cumbia Treinta leyes el kilo Fondi, Teco, Leo, Menos, Omar Misionoso el tempo y el ronda Chucho Y ahí son y flanquo y el ñongue Chino, Melis, Tremendo Miguelón Donny Boy JP, el niño misterioso para la flaca Venga para la flaca Venga para la flaca Meli Selly Buena Nadia Mimi La foca del gran La chiquita La sosa Anaí La que Mi chamaca, la chiquita Pura miserioso Pura miserioso Todo mi chamaca soy Venga 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 Ya llegó mi carnal Emilio Bravo con su placazo en la panza Venga Pura manteca Manteca Pura miserioso Venga de tu mano Venga de tu mano Es tú, yo, me está engañando, solo por tu dinero Porray, Píncipe, Vicky, ese blue, el chingo, la country, doce pantanos Hoy, mañana, siempre, fueras y señores, fueras y señores Venga, ya se va la canción, mi hijo, venga Dice Emilio Bravo, duela quien es duela, dice quien es pese Concesión más famosa, vende mayor, extra éxito Ráñase el maldito imperio, el difamado sonra Yotin Cosello y el terbi y el blue El maldito ño y el chamón y el yose Sonia y yo, yo, chino Para Fantástico Para mi suegra Eliana, después de Emilio Bravo Ajá, échale El Estorio y Sonia Vicky, Santiño y Camarón Dreamy de Paso y el City, Flanquito Sonia de Nueva York Superior y Chamberlain DJ Punky y el Junior Caterina y Cristal Este señor del éxito Sí, venga En el hospital nacimos En el club nacimos Fuera pinche cuadros nos pusimos Pantopo, Baby Leo y el jefe de jefe es de Gustavo Donde es Mookie y Brian La Marlene y la Rubia Dominicana y la Melody Ando, Yen, 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 Grifo Pachacal y Yenny Para Capulín Los espandanos Mi chamaco Yoni Mi compañero Cañameral Hoy me acompaña mi compañero 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 ¡Suscríbete al canal!